Durante más de 95 años, Marriott se ha comprometido a crear una cultura de poner a las personas primero. Estamos orgullosos de ser el empleador elegido por cientos de miles de asociados que usan insignia con el nombre Marriott en todo el mundo. Cumpliremos nuestro propósito de conectar a las personas a través del poder de los viajes al empoderar y apoyar a nuestros asociados. B es un símbolo poderoso de la vida de los asociados en Marriott y una representación de nuestra cultura galardonada donde tiene la oportunidad de comenzar su viaje, pertenecer a un increíble equipo global y convertirse en su mejor versión. Marriott representa una cartera de más de 8.300 propiedades y 31 marcas. A medida que nos enfocamos en fortalecer nuestra cultura, expandir nuestra fuerza laboral global y posicionar a la compañía para un crecimiento continuo, estamos entusiasmados de construir sobre nuestra cultura que prioriza a las personas. Con el objetivo de atraer y retener a los mejores talentos, B empoderará a los asociados para que cumplan sus objetivos profesionales. Promoverá el compromiso de Marriott de crear una cultura de inclusión y ofrecerá oportunidades innovadoras para crecer profesional y personalmente. Marriott también ofrece a sus asociados una variedad de oportunidades de crecimiento personal y profesional, centradas en desarrollar resiliencia, agilidad y bienestar, con el objetivo de crear líderes más curiosos, valientes y conectados, para guiar a la empresa hacia el futuro y tener un impacto positivo más amplio en Marriott, nuestros huéspedes y nuestras comunidades. Marriott busca capturar y promover su cultura inclusiva y acogedora y atraer talento a roles tradicionales y no tradicionales en la industria hotelera. B nos ayudará a mostrar ese compromiso a medida que reconocemos a la persona en su totalidad. Generamos confianza, respeto, oportunidad, equidad e inclusión y brindamos las herramientas y oportunidades para ayudar a nuestros asociados a crecer. La compañía fue una de las primeras en introducir un programa de bienestar global hace más de dos décadas, enfocado en nutrir la salud física, mental y financiera de los asociados en todo el mundo. 2023 ha tenido un comienzo emocionante y seguimos progresando. Hoy hemos sido reconocidos en todo el mundo como una de las mejores empresas para trabajar. Juntos le mostraremos al mundo nuestra cultura y vida, únicas en Marriott. Ya sea que recién esté comenzando o sea un profesional experimentado, Marriott se compromete a ayudarlo a alcanzar sus metas para hacer lo mejor posible.